Hola, mi nombre es María Fernanda Martínez Flores, tengo 22 años y me encuentro en Fundación Yepes haciendo mis prácticas preprofesionales. Estoy estudiando la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Universidad Autónoma Chapingo. Yo conocí a la Fundación en el 2018 cuando vine por un viaje de estudios por parte de la universidad y desde entonces me gustó mucho la labor que hacen aquí. Han hecho una excelente labor. Hay mucho trabajo que hacer y todos aquí han sido muy responsables. Yo estuve aquí haciendo mi estancia por tres meses y la verdad me llevo muy buenas experiencias. Aprendí mucho, no solo en la parte del conocimiento de las tortugas marinas, sino también en la parte personal. Crecí como persona y es algo que agradezco mucho de la Fundación. Mi proyecto de estructura y abundancia de tortugas marinas, pero también estuve apoyando a otros proyectos como educación ambiental, el manejo de microplásticos y de residuos sólidos. Considero que no ha sido fácil la labor de la Fundación, ya que no es posible cuidar a las tortugas marinas sin antes transmitir ese conocimiento a las otras personas para que ellas también, por iniciativa propia, comiencen a cuidarlas. Muchas gracias.